En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? La gran sonrisa que lucimos los costarricenses últimamente tiene que ver mucho con estas imágenes. Los muchachos en Brasil, nuestros ticos, nuestros seleccionados, ellos nos inspiran a nosotros. Pero la pregunta es, ¿quién los inspira a ellos? Precisamente en este momento decisivo que estamos observando, cuando Michael Humaya hace semejante penal para irnos a cuartos de final, uno piensa, ¿quién inspira a estos muchachos con tanta seguridad, con tanto amor por la vida, con tanta confianza? Y justamente la respuesta la encontramos a pocas casas de la de Michael Humaya. En la casa de Gerald Humaya, el primo de Michael. Gerald, un placer tenerte acá en Vidas Intensas en esta revista. Igual, un placer, muchas gracias. Pues qué bonito todo lo que decís, porque a veces uno no sabe lo que Dios le pone. Y gracias a Dios, pues, algo que pasó, pues sirve de inspiración, en este caso para mi primo. Que he pensado dentro del carro, entonces, pues, sufrí bastantes lecciones, ¿verdad? ¿Solo en el estómago tenés...? En el estómago tengo 10 operaciones, por lo que es la parte al quedar prensado, pues, tuve un problema en lo que fue la parte de los intestinos. Entonces eso, pues, todavía complicó más el asunto en los momentos que estaba, digamos, en que me había entre la vida y la muerte. ¿Qué es lo más duro para vos? Mira, cuando te cambia la vida en un segundo. Cuando sos una persona normal, disculpen, esta casi no la puedo mover. Porque sos una persona que hace todo cotidianamente, vienes en el trajín del estrés, estudias, vas a la universidad, corres para el trabajo, trabajas 12, 14 horas. No sé, a veces, según cuando se dé, venís a tu casa, a veces salís en la mañana, venís en la tarde, te lavas los dientes, a veces estás lavándote los dientes y secándote el pelo. No sé, un montón de cosas que la gente tal vez considera normales o que ya son parte de tu rutina. Hasta que te pasa algo en un segundo que te cambia la vida. Ahorita estoy empezando a usar un bordón que me ha costado mucho. Empecé con una andadera que mi primer paso fue, no sé, fue la emoción más grande cuando pude levantarme de la cama. Sentirme que otra vez lo pude hacer. Eso es, cualquier persona da un paso y no valora lo que es dar un paso. Te tiene que pasar algo tan fuerte para poder entender que mover una mano, mover un dedo, un simple dedo. Es lo más especial que Dios nos pudo dar. Y cuando no lo puedes hacer, y antes lo hacías, es todavía más duro. Porque cuando naces con una condición, digamos de discapacidad, no puedo decir que es más fácil, pero creo que desde niño te acostumbras a eso. Pero cuando la discapacidad viene, cuando eras normal, que a veces las personas no entienden ese término hasta que les pasa algo complicado. El simple hecho de tomar un balón de fútbol y golpearlo, para un chiquito tal vez es normal, para un señor es normal. La mejenga de los compañeros del trabajo, eso es normal. Yo ya no lo puedo hacer. Porque ya no lo puedo levantar. No puedo levantar cosas pesadas. Aunque ya esté, en la buena teoría, con mis facultades a un 100% de alta. Porque ya los doctores me lo han dicho. Yeral, hay una cosa, y es que tu primo desde Brasil te ha hecho saber que él está muy bien y todo. Me hace llorar mucho, la verdad. Queremos compartir con ustedes el último mensaje que Michael... Este me lo mandó ayer. Le envió, sí, vamos a ubicar a la gente, esto fue un día después de que clasificamos a cuartos de final. Correcto. Gracias al penal que Michael Humana. Sí, entonces... ¿Qué dice el mensaje? Él me pone, amén, primo, lo quiero feliz y fuerte. Me acuerdo de usted el día que te fui a ver a cuidados intensivos. Pregúntele a su madre, que le dije que él se iba a levantar. De ahí, se me pararon los pelos de punta. Ayer ni siquiera le pude responder. Él y Gretel, su esposa, también me dicen que yo soy la fuente de inspiración de él, pero él también es mi fuente de inspiración. Me encantó conversar con vos en este ratito. Sé que hay muchos detalles, pero la vida es el más grande de los regalos que Dios nos ha dado. Y te doy gracias porque yo creo que ahora no solo vas a inspirar a Michael, que ya lo ha dicho él, a mi primo Gerald, a veces uno lo ha escuchado, sino a todos nosotros. Muchas gracias, Gerald, por habernos abierto las puertas de tu casa, a tus papás, a tu hermana. Sí, que... Y que sigas adelante. Pues yo creo que eso es y hay algo importante. Y algo que, pues, ojalá le cale a muchas personas. Estoy segura que sí, totalmente segura. Y es de verdad que yo creo que divertirse ahora con esto de la selección, eso no es malo. El que quiere ingerir licor no es malo y lo considero que no es malo. Lo que sí nos hacen por amor al Señor es no arriesguen la vida de otra persona. No tome una mala decisión de conducir y manejar, porque esa mezcla... Conducir y tomar. Conducir y tomar, perdón. Porque esa mezcla no es buena. Puedes cambiarle la vida a una persona. Un doctor mío me decía, cuídate demasiado porque nos has costado demasiado. El doctor Alfaro me decía eso de cuidados intensivos. Y él me dice, la oportunidad que vos tenés es increíble. Porque ellos me dan más muerto que vivo. El estar hoy aquí es gracias a Dios. Porque Él así lo quiso. Y hay otras personas, como me decían en el hospital, que por menos de lo que a mí me pasó, hoy no están con nosotros. Sí, hay un propósito definitivamente. Yo tuve la suerte de estar acá. Y ojalá cuando esté todavía mejor, pueda todavía... Ojalá compartir más mi historia con muchas otras personas. Porque la idea es tocar corazones. Volvemos a hacerte otra entrevista, ¿está bien? Cuando guste, con mucho gusto. Me va a encantar. Para mí también va a ser un placer. Con muchísimo gusto. Y ojalá que ya seamos campeones del mundo, ¿verdad? Ah, sí. Muchas gracias, Gerald, y gracias a ustedes. En BAC, compartimos el valor de la superación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!